¡Gracias! Saludos para mis amigos de la banda Los tóxicos de la banda La mando un saludazo Bienvenidos a un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos en mi alac Cumbre Y finalmente se llegó la hora Bienvenidos a todos A nombre de su empresa Las Palmas A nombre de la fiesta en Igualambre A nombre de toda la gente que hace posible Este grande ventazo Los amigos que están en la mesa gracias a los que están haciendo la transmisión en vivo videoproducciones pinta como siempre en los mejores eventos, reciban un correo el saludo, es amigo y servidor César Mojica, gracias por hacernos la invitación para llevar a cabo la conducción de este gran torneo tradicional ya en la feria de igual una clase si no, ya, estuviera bien desvelado el número nueve, o sea el número tres del tercer bloque, presenta Rancho Laceta de Olea al sabrosito y lo monta niño alegre de son pango ahí hasta la suerte ya, a unos tienen caporal de lujo hola, bienvenido compa, ahí está señores y señores, regálenme un aplauso para todos ellos, regálenme un aplauso y es aplauso para todos ustedes también gracias por venir, por acompañarnos créanme que sin ustedes simplemente ninguno de nosotros seríamos nada, así que ya estamos preparados así es, tenemos nueve ranchos, nueve toros, nueve jinetes, nueve pares de espuelas nueve historias que se van a escribir por el campeón, así es ya lo saben, va a haber muerte súbita del uno al tres, sacamos tres finalistas al término de cada bloque y al último, primero, segundo y tercer lugar los ganaderos ya saben, ya hablamos de la junta previa y ahí al premio, pues naturalmente el primer lugar se va a llevar todo el premio así es, las cámaras de MR captando los rostros los rostros allá de este gran torneo los rostros de este viernes diecisiete entre los rostros que se van allá a competir en esta contienda en este gran torneo en este gran torneo ya clásico en los terrenos de la feria iniciando la feria te doy gracias por darme muchas satisfacciones este año pasado hoy, viernes diecisiete de febrero vengo con la única intención de divertirme vengo con la única intención de ganarme las monedas vengo con una intención de convivir sanamente con toda la gente que aquí se cuenta presente gracias, señor Dios mío porque hoy me diste la oportunidad de abrir mis ojos gracias, señor Dios mío porque me diste la oportunidad de que siga latiendo mi corazón hoy, haciendo equipo con los ganaderos, caporales, jinetes público que nos acompaña ingenieros de audio, músicos de la banda y todo y con el público aquí presente solamente te pido de favor que me des la oportunidad de regresar con bien a mi hogar y que en esta jugada de principio a fin todo marche bien que sea así tu voluntad que se haga tu voluntad hoy, mañana y siempre amere, amere venga el aplauso venga la diana y ahora sigo la presentación muchachos vámonos con el torneo suerte a todos suerte a todos ahora le está ahora ahora para todos los enamorados de producción de los 10 vea dale su face vale, como a Warner Warner Jr vale, a la orden cuidado eh no me hagan el hogar eso a la cuadra, a la cuadra preparados señores y señores este es el paulero blanco rancho con gallagos así abrimos ¡cuerta! vámonos agárrate el gerenito se va a ir al lado sigue arriba lo que llante tíalo ayúdeno 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 aguas 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 ahí está barricante es un territorio el cauterio blanco se está conectando esto quiere decir que se estaba poniendo de agasaje todo esto órale saliós al conca aguas ahí está listos preparados ahí a la raza de cocuna bienvenidos eso los de agobuepa vale borrachos ahí va listo 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 échale compadre échale compadre a la raza por la raza de la calle aguas vámonos con los rumbos de Tepecua abre a todos los municipios y sus comunidades listo listo abre y al duro cuida ahí está el cagorito junior el ruso mira más que chulada ahí va reparando bonito como sabe este corazón el ruso el ruso ra 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 ahí va la rancho al mango y el cagorito junior lo va dominando al centro los dos saliendo con el pajarillo queriendo volar al centro como debe ser lucido como debe ser agarró el paciso como debe ser eso lo agarró donde debería de ser este cagorito junior y ahí está escribiéndose la historia de Rachel el mango el ruso y el cagorito no ha caído el cabezal no ha caído el cabezal pero ahorita viene la lluvia de rietas poniendo más intenso la calidad de toros la calidad de jinetes que si hoy presentas no cualquier lugar nos tiene así es la banda sigue sonando hay gente en la gradería y en un brinjón de esta plaza un jinete se parecía hoy la reloja listo hoy sabe que puede alcanzar la gloria o puede perder la vida vamos fuerte fuerte la salida limpia se va se va volando cuidado 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 listo hoy sabe que puede alcanzar la gloria o puede perder la vida vamos fuerte fuerte la salida limpia se va se fue volando cuidado cuidado la salida limpia el polvo fino si caigo tiene que van a venir este te trae de suyo vámonos vámonos ¡Listo! ¡Ella está! ¡Este es! ¡Este jiletón lo va marcando! ¡Se va pillando! ¡Pilladoras! ¡Volvocito y el aguaylado de la Magdalena! ¡La izquierda y la derecha! ¡Mirando fijamente los lomos! ¡Es el tejano! ¡Granjo Santarena! ¡Ella! 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 ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Concentrado! ¡Ahí viene con amor! ¡Ella está! ¡Fuerta! 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 ¡Allá está! ¡Brinca el torno! ¡Esta es el tejano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estuvo! Mañana no hay clases Ya inició la fiesta Hay motivo de sobra Para seguir la rachata ¡Él lo tiene suyo! ¡No lo deje libre! ¡El comandante ya está bajito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, recién! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos preparados! ¡Vámonos preparados! ¡Metiendo la mano! ¡Fuerta, fuerte! ¡Ahí no va! ¡Agarra! ¡Y Harry! ¡Eso! ¡Ahí el todo pintito! ¡Le va aguantando! ¡Se va, se va! ¡No va a ser tanto! ¡Pero sigue arriba! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Quíteselo! ¡A la reacción! ¡Vámonos preparados! ¡Vámonos preparados! ¡Vámonos preparados! ¡Metiendo la mano! ¡Fuerta, fuerza! ¡Ahí no va! ¡Agarra! ¡Harrick! ¡Eso! ¡Ahí el todo pintito! ¡Le va aguantando! ¡Se va, se va! ¡No va a ser tanto! ¡Pero sigue arriba! ¡Vámonos preparados! ¡Cuidado! ¡Quiteselo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Aguas, aguas, primo! ¡Vámonos preparados! ¡Vámonos preparados! ¡Listo! ¡Aguas, aguas, con los chinguitos! ¡Aguas, con los chinguitos! ¡Aguas, con los chinguitos! ¡Aguas, ayúdala! ¡Ayúdala, ayúdala, pueblo! ¡Vamos sin paréntesis! ¡Le van buscando! ¡Le van buscando! ¡Ahí está la presencia! ¡Hay una buena presencia en este todo componente! ¡Los chinguitos! ¡Ahí está la mezcla perfecta! ¡Cónticos de la banda de San Diabazo, como siempre! ¡Poniéndole luz y color a la monta! ¡En la primera monta del tercer bloque! ¡Código de guerra, ranchos, angolitas! ¡Los toros amarajos! ¡Ahora el chinguitos de Todalapa lo está buscando! ¡Le van buscando! ¡Ahí va Pongo Poquito! ¡Atentos a la jugada, prenda los celulares! ¡Porque ahí va lo más bueno! ¡Fuerta, puerta! ¡Coperito y el código! ¡Coperito y el código! ¡Sigue! ¡Ahí va! ¡Reparo limpiecito! ¡Rancho, sanglita! ¡Huele el soñado! ¡Pero el chaparro sigue arriba! ¡Se acerra el chaperro! ¡Se acerra el chaperrito! ¡Se acerra! ¡Ay te hayan mirado! ¡Ay te hayan mirado! ¡Se acerra el chaperro! ¡Se acerra el chaperro! ¡Se acerra! Con el cómico de guerra, toro morrosa vari costando el bluco azul de la nariz y otro boquita tan hermosa sin ti me moriré cuando te conocí cuando te encontré eso, eso cuando te conocía y de ti me enamoré la fue a alcaliente de la nariz de nariz y otro de los orgullos de chapa sin ganar con el higiene con el yo eso nadie eso ahora gracias ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Agarra mi argoñito! ¡No puse el argoñito! Mañana, sábado, de 10 a 4 de la tarde, con el recorte del torneo, Los Grandes del Taipeo, 106.5 FM, La Breta Iguala. Ahí va Papá Moreno, Vicente Cortés, su servidor César Mujita, el Campa Clau, ahora ahí está. Mañana, ¡Fuerza! 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 ¡Salida limpiecita, sabrosito el Indio Negre! ¡Lucido el Toro, este alea! ¡Y el Indio Alea, luciéndolo! ¡Al salto del Toro, saliendo! ¡Vamos! ¡Los banderillos ya no van a dar! ¡Sinca la batalla! ¡Sinca el reparo! ¡Vivien, vien, vien! ¡Así! ¡Una, dos y sí! ¡Vámonos! ¡Sinca la batalla! ¡Sinca el reparo! ¡Va la segunda! ¡Vámonos hasta donde den los reparo! ¡Dentro el sabrosito máscaro! ¡Vámonos! ¡Ven a un lado! ¡Yeah! ¡Ahora sí, ven a los brazos! ¡Ven a los brazos! Vamos a asegurar el toro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ahí va Están y vamos a decir que todavía son cinco con ganas de seguir Los ciertos retados Aseguran el toro Ahí está, niños legres, un mango Sabrosito de la seta Vamos, ahí estamos a jugar Decidieron que se reparte el premio Pero hay que sacar un primer lugar En orden, primero el ruso Aquí hay Rancho el Mago, acá a este lado compadre Acá a este lado Que fue el primer finalista del primer bloque Segundo, comandante, Rancho el Corfer Y tercero, acá el código de guerra Llamarito de Tolapa Y Rancho Sanjoditas, estamos bien Señores, señores, buenos aplausos Para quien sea el campeón El campeón de este torneo relámpago Ustedes son los jueces Ustedes son los que deciden Así que atentos todos ¿Vale? Ahí va El aplauso para quienes sean que sea el campeón Rancho el Mago El ruso y cangurito junior de Campuzano Venga el aplauso Ahí está, va ganando Va ganando, va ganando Ahí va, ahí va, ahí va Con los aplausos El aplauso para quienes sean que sea el campeón Rancho Corfer, comandante y Harry de Buenavista El aplauso Ahí va, ahí va, ahí va El aplauso para quienes sean que sea el campeón Rancho Rancho Sanjoditas Código de la guerra De guerra Yabirito de Tolapa Ahí va, un aplauso Entonces Primero Segundo Y tercer lugar Estamos bien Yabirito de Tolapa Se va congurando Ahí va, poco, poquito Atentos a la jugada frente a los celulares Porque ahí va lo más bueno Fuerta, fuerte Caperito y el código Caperito y el código Sigue Ahí va Reparo, limpiacito Rancho Sanjoditas Huele el sobrado Pero el chaparro sigue arriba Se aferra el chaparro Se aferra el quebradito Se aferra Ahí está, ahí está, ahí está el cuidado Ahí está, ahí está el cuidado Se trata de acomodar Saltando fuerzas de la cabeza Ahí está Lo ayudó, limpiacito Con el cuarro Vámonos Échale los cabezales Cabrón Échale de rientas Ahí está el niño Lo está lastimando Vámonos Ahí está ese acomodar Yabirito Ahí está Vamos a repartir billete A ver, vamos acá A ver, mi tesorero Ahí está El tesorero, ahí está Vamos a repartir billete A ver Cinco Tres Y dos Ahí está Vámonos El primer lugar Ahí está su billete Ahí está su billete Vámonos Tres El segundo lugar Tres, ahí está Y tercer lugar Dos Ahí está Vámonos El aplauso para todos ellos Se va a hacer Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle música Se van a empezar a bailar ¿Dónde está la chica? Soltero Los dos ¿Los dos? Tres, alegrías Los dos ¡Los dos!